Hola, soy Eduardo Becerra, soy profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, sobre todo mi especialización es la narrativa contemporánea. Bueno, para mí el boom, me imagino que un poco, no lo viví de primera mano en el momento que surgió, pero indudablemente cuando yo me inicié un poco mis estudios de literatura en la universidad era prácticamente casi al 100% las obras que leíamos fuera de programa en la mayor parte de los casos. Y vamos, mi placer y mi interés por la literatura, aunque digamos que de una generación muy posterior a la de los protagonistas del boom, está muy ligado a ellos, muy ligado a García Márquez, muy ligado a Vargas Llosa, muy ligado a Fuentes, a Cortázar y especialmente muy ligado a Juan Carlos Sonetti, que fue el primer autor que yo investigué, con el que hice la tesina y al que luego también dediqué algunas páginas de mi tesis doctoral, por el que siempre he sentido una pasión extraordinaria y que hace tres años con el que cerré el círculo también porque me encargué de organizar el homenaje aquí en Madrid con motivo del centenario de su nacimiento. Entonces, entre estos autores, que quizás no sea el autor que más se nombra cuando hablamos del boom, desde luego mi pasión es fundamentalmente honetiana. Gracias. 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 Gracias.